Toda elección convocada por Maduro y con un CNE designado por él son elecciones trampeadas. Y debemos tener claro que la elección pendiente en Venezuela es la elección presidencial. Velázquez insistió en que en Venezuela se deben realizar elecciones presidenciales, recordando que Nicolás Maduro se reeligió en unos cuestionados comicios el 20 de mayo de 2018. Cuando en Venezuela se han convocado esas elecciones presidenciales, tienen que ser sin Maduro, sin el control de Maduro, para que efectivamente tengamos el derecho y la libertad de elegir. El dirigente del partido político La Causa R reiteró la importancia de unas elecciones libres y transparentes, pero con un nuevo Consejo Nacional Electoral. Para EBTV Noticias, desde Caracas, Dayana Orellana.